¡Suscríbete al canal! En algunos días una fotografía enviada por el curiosite desde el planeta rojo cautivó a la comunidad científica. Se trató de una posible puerta hacia otro mundo. Durante muchos años la humanidad se ha preguntado si hay vida en otros planetas. Incluso han soñado con la posibilidad de habitar otros mundos o tener algún contacto con seres de otras galaxias. Si bien nada está comprobado para muchas personas, las grandes civilizaciones, las majestuosas construcciones en forma de pirámide y los avances tecnológicos de nuestros días no pertenecen a este mundo. Aunado a ello, la ciencia ficción, la televisión y las películas han reforzado esta idea desde que el hombre pisó por primera vez la luna. Desde finales de los años 50 hasta nuestros días, el tema de los ovnis ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. En la actualidad, un tema que tiene preocupada a la comunidad científica es el devastamiento del planeta debido al calentamiento global. Por ello, las misiones a otros mundos se han extendido en las últimas décadas, posiblemente en busca de un nuevo mundo, un nuevo hogar, un nuevo hábitat para poder continuar con la vida. En las últimas semanas, un tema muy particular ha invadido las redes sociales. Se trata de la famosa puerta localizada en Marte, el también llamado Planeta Rojo. A principios de mayo, el rover Curiosity recibió una fotografía desde la superficie de Marte que rápidamente se viralizó y que en ella se aprecia lo que parece ser la puerta a una habitación en la superficie marcial. Según la NASA, se trata de un montículo de rocas en el monte Shaft, el cual tiene una serie de fracturas abiertas que se producen de forma natural. En este caso, una de aproximadamente 30 centímetros de alto y 40 centímetros de ancho, similar en tamaño a una puerta de una casa para mascotas. Pero los científicos refieren que se trata solo de una grieta, pero más de alguna persona que ha visto las imágenes ha pensado que esto va mucho más allá y detrás de dicha puerta se encuentra la entrada a un mundo fascinante y con series que ahí habitan, posiblemente muy parecidos a los humanos. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que existe vida en otros planetas? Comenta y comparte con nosotros. Con la colaboración de Abraham Mendoza, para Misterios de Guardia Nocturna. ¡Juan Carlos Magno! ¡Gracias!